Bien chicos, buenos días. El día de hoy vamos a terminar de trabajar un último momento, un último apartado que nos hacía falta de VQ. Entonces pues vamos a empezar con él. Bien, para acercarnos después de esto a un segundo momento en este periodo de la modernidad filosófica, que, bueno, si ustedes se acuerdan estamos haciendo un paso entre las primeras ideas renacentistas que vimos el periodo pasado con una serie de autores que estaban recuperando de una u otra manera las ideas que surgían al retomar, al reinvestigar los diferentes autores de la, los autores clásicos de la filosofía. Habíamos visto, por ejemplo, un poco de Martín Lutero, habíamos hablado también de Maquiavelo y habíamos visto que sus principales cambios en esta primera modernidad, o perdón, en este primer renacimiento estaban más relacionados a este tipo de cosas, sí, a un tipo de cosas religiosas, culturales, sociales, un poco políticas y a veces un tanto económicas. Después de ellos entramos a trabajar un momento un poco más empírico de la propuesta filosófica. Nos dimos cuenta que entonces Aristóteles parece tenía razón. Aristóteles, que fue un gran empirista, bueno, eso tiene sus comillas enormes, pero un gran materialista, porque tal vez eso sí fue naturalista, una persona que dijo, el cuerpo y el mundo de facto, el mundo físico es la realidad, es lo que vale. Todo esto se va a ver impreso en las ideas de autores como David Hume, como John Locke, como Berkley o diferentes otros autores de este momento histórico. Sin embargo, siempre hay una distinción, un intento de quiebre que si bien tiene una, o sea, si bien son lo mismo, si bien es el mismo suceso histórico, tienen nominaciones diferentes, tienen nombres diferentes entre lo que es el renacimiento y la ilustración. Generalmente nosotros hemos aprendido de que son lo mismo y realmente son lo mismo. Sin embargo, se hace esta distinción de nombre para identificar dos momentos propiamente dichos de este proceso de recuperación de este pensamiento crítico, filosófico que se construyó principalmente en la antigüedad clásica. Entonces, ese es el segundo momento de esta clase. Lo que vamos a hablar ahora de David Hume va a estar centrado en un elemento que se llama el emotivismo moral. Abordando esto del emotivismo moral es necesario entender que van a haber varios filósofos que son tal vez los que se les puede llamar más fuertemente filósofos desde mi perspectiva y son aquellos que construyen una cosa que se llama un sistema filosófico. Entonces, los filósofos que construyen un sistema filosófico son aquellos que construyen una composición de entender el mundo, una estructura para entender el mundo que de una u otra manera busca explicar el todo. O sea, no el todo como el absoluto o algo así por el estilo, sino la totalidad de las cosas, la totalidad de las situaciones. Situaciones morales, científicas, espirituales, todo este tipo de fenómenos a los que nos enfrentamos día con día en la vida, en general. Hume tal vez va a ser uno de los filósofos, uno de los pocos filósofos que quedan, o sea, que para este momento, que va a trabajar en ese ejercicio de construir un sistema filosófico. Y pues en ese mismo sentido, su sistema filosófico, su forma de comprender el mundo, va a acceder a la moral. ¿Qué va a decir este emotivismo moral? El emotivismo moral va a decir algo que es muy sencillo, pero hasta este momento no se había trabajado o entendido de esta manera. Y es que las emociones y sentimientos fundamentan la moral. Las emociones y sentimientos son el sustento entonces de la moral. Hasta este momento muchos autores han asumido de gratis prácticamente que la moral existe única y exclusivamente o fuertemente por la parte racional. Es decir, el cómo nos comportamos en una relación social está fuertemente mediado por la parte de racionalismo o de razonamiento, sería más bien la palabra, de razonamiento social, de cómo pienso yo que me debo comportar con el otro. Y eso ha sido la forma como se ha trabajado la moral durante muchos años hasta el fin de la Edad Media y específicamente cuando se comienza a decir, no, 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 esperen, ¿por qué? Porque si bien es cierto que la parte racional es importante, hay una parte emotiva que también lo es. Entonces, las emociones y los sentimientos van a convertirse en este fundamento de la moral. Pero emociones específicamente dos que van a ser tal vez las más fuertes en este sentido, que van a ser las emociones de placer y las emociones de dolor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros funcionamos moralmente dependiendo de lo que nos causa placer y lo que nos causa dolor. Y por lo tanto, lo que nos causa placer es lo que nosotros vamos a llamar como bien y lo que nos causa dolor lo que vamos a llamar como mal. Como mal, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante porque si bien es cierto que si yo les digo esto, ustedes quedan como que sí, ok, normal. Sí, para nosotros es muy lo que vivimos día a día, pero tengamos en cuenta acá esta gran distinción entre bien y mal, ¿no? Es decir, de entrada estamos asumiendo que lo malo es aquello que nos causa dolor y que lo bueno es aquello que nos causa placer. Y aunque suena muy simple en principio, eso quiere decir que parece ser toda nuestra forma de actuar está completamente determinada en un ejercicio un tanto egoísta, si se quiere, de lo que nos causa placer y que lo que nos causa dolor. Entonces, todas las cosas como los robos, los asesinatos, los secuestros, la tortura, todo esto no es malo por ser malo, sino porque nos causa dolor. No es malo por una razón detrás. Lo que va a decir Hume es, sí señorita, así es, o sea, de esta manera funcionamos, pero en este placer hay que entender que no es solamente un placer en puramente carnal, o sea el placer carnal sino que este placer va a tener unas formas de entenderse un poco diferentes, no radicalmente diferentes y en realidad es, las diferencias son muy pequeñas pero son importantes entonces por ejemplo aquí va a haber un placer del otro llamémoslo así, de esta manera un placer del otro, ¿cómo es un placer del otro? Hume va a coger y va a decir hay elementos en nuestra relación con el otro que nos generan placer como por ejemplo la gratitud hay gratitud la compasión y la solidaridad entonces estos tres elementos van a ser elementos que van a ser sustento de nuestra moralidad y lo que va a decir Hume es que estos elementos son naturales en el ser humano ¿sí? entonces si hacen parte de la naturaleza humana no es algo que sea necesario construir es decir no es algo que que venga de afuera más sin embargo si es algo que es necesario potenciar entonces esta forma de entender el bien ahora desde una manera emocional y no solamente racional va a cambiar una serie de cosas en la sociedad la primera de ellas porque es lo primero que cambia o sea siempre lo primero que cambia cuando hay un tipo de pensamientos de este tipo va a ser la el ejercicio educativo ¿sí? la educación y aquí es necesario hacer un alto y entender una cosa la educación de la que estamos hablando no se refiere a la educación que conocemos hoy en día como como educación obligatoria como primaria o bachillerato porque en este momento no existe ¿sí? en este momento las personas que se educan en el sentido escolar del término son solamente las personas que tienen dinero para pagar una colegiatura y ni siquiera una colegiatura un tutor privado ¿sí? porque colegio como tal es escaso para este momento y las lecciones de colegio que hay y que son públicas que son abiertas y que digamos no públicas en el sentido como lo conocemos hoy sino económicas van a ser colegiaturas que van a buscar lo básico del sujeto lo básico es aprender a leer a escribir lo básico de aritmética y si acaso un poco de relaciones sociales de cívica y se acabó ¿sí? eso van a ser la educación de este momento en general pero esto si va a buscar entonces que este ejercicio educativo tenga una relación muchísimo más centrada no en las razones para ser bueno o para ser moralmente adecuado sino en las sensaciones para ser bueno y ser moralmente adecuado entonces bien este va a ser el otro gran cambio que va a proponer Hyo en la sociedad renacentista de este corte empirista ¿sí? ahora con Hyo vamos a o terminando con Hyo vamos a empezar un momento histórico que va a ser muy importante y es no no es que lo vayamos a empezar gracias a Hyo o algo por el estilo sino que vamos a acceder y es la ilustración la ilustración la ilustración va a ser un movimiento del pensamiento más que filosófico porque aquí en la ilustración en donde lo que se va a meter aquí de lleno en la ilustración van a ser propiamente las ciencias no sé si esto ya lo hemos trabajado esta esta distinción entre ilustración y renacimiento van a estar las ciencias naturales las ciencias de facto y por otro lado va a estar la filosofía filosofía aquí es donde ya finalmente la filosofía como tal va a empezar a tomar aire otra vez a tomar patitas y a seguir caminando y esto va a ser diferente un poco a lo que es la el renacimiento si ustedes se acuerdan cuando hablamos del renacimiento hablamos de unos elementos un poco más políticos cuando ustedes lo vieron en clases en años pasados se habrán dado cuenta que son más artísticos culturales y sociales en general entonces más de unas cosas cómo se maneja la sociedad cómo se comporta el rey el renacimiento entonces es una etapa de de asentar las bases de este elemento social fuertemente dicho o sea en todo la la posibilidad la la gama de de ramas que puede tener la sociedad la ilustración entonces se va a centrar en estos dos elementos en la ciencia y la filosofía entonces cuando hablamos de ilustrados de personajes ilustrados nos estamos refiriendo precisamente a personajes que van a trabajar más fuertemente las ciencias que el arte y cuando hablamos de renacimiento o personajes renacentistas van a ser lo contrario personajes que van a trabajar más fuertemente el arte y la cultura y la política que la ciencia ¿listo? entonces para que tengan en cuenta esta esta gran distinción como momentos históricos y vamos a hacer una pausa histórica para ubicarnos un poco en el momento en donde nos encontramos estos dos sucesos van a estar fuertemente relacionados y más que todo esta ilustración que es como un renacimiento tardío van a estar fuertemente relacionados con dos momentos específicos que pues que son de gran importancia tanto económica como políticamente que van a ser la revolución francesa y la revolución industrial industrial estos dos momentos como ustedes saben van a tener una importancia grandísima en Europa principalmente la revolución francesa en esto si es toda Europa sí y la revolución industrial va a tener una influencia más fuertemente en lo que va a ser Gran Bretaña pero también va a llegar a diferentes lugares de Europa estos dos momentos van a significar un quiebre en la forma como entendemos la sociedad entonces ¿por qué van a significar un quiebre? vamos a poner lo que significa la revolución industrial y la revolución francesa las dos a la vez para no ponerlos a repetir clases de años pasados pero sí es importante que recordemos lo que significaron entre las dos lo primero de ellos son las ideas de libertad igualdad y fraternidad ¿sí? entonces las ideas de libertad igualdad y fraternidad que van a ser las tres consiglas principales de la revolución francesa van a significar algo en la sociedad si ustedes se acuerdan cuando hablamos de Maquiavelo nosotros nos estábamos dirigiendo a un personaje que nos decía cómo el príncipe debe gobernar y cómo se debe estructurar ese gobierno ¿sí? entonces ese gobierno estaba en la cabeza de un monarca y el monarca tenía que tener ciertas habilidades ciertas actitudes para que el estado funcionara si nosotros nos vamos a Thomas Hobbes veremos lo mismo el gran leviatán de Hobbes mostraba eso una gran cabeza monárquica que estaba detrás de un poder civil claro nosotros decimos con Hobbes el poder civil sustenta al monarca pero eso no quiere decir que el monarca desaparezca por completo todavía está todavía esa idea esa imagen del gran rey el rey de Francia se mantiene ¿sí? entonces todas estas ideas aún están cuando surge esta idea de igualdad quiere decir que se puede definir fácilmente como todos son iguales ante la ley ¿sí? es decir ante el estado ante aquel ente grandote que propone las leyes y las regula todos somos iguales esto es uno de los principales elementos de la revolución francesa y esto va a ser un elemento sumamente importante en las transformaciones filosóficas que van a ver de aquí en adelante porque ya entonces el pensar en el monarca va a dejar de ser importante la política va a ser va a empezar a ser pensada desde un ámbito de la igualdad de que todos somos iguales y si todos somos iguales pues eso construye una cantidad de diferencias sociales que no deberían existir como por ejemplo entre el rey y los súbditos y que es necesario comprender es necesario analizar además de esto este elemento de libertad va a significarle a la a la humanidad a la sociedad la posibilidad de ser ¿sí? ¿en qué sentido la posibilidad de ser? cuando nosotros hemos y lo podemos relacionar incluso con la parte de del gobierno el gobierno el gobierno soberano nosotros habíamos dicho que el rey tenía cierto poder de facto sobre la muerte de las personas ¿sí? esa muerte de las personas de una u otra manera impedía la libertad de ser las personas no eran libres de escoger a dónde ir a dónde estar dónde vivir no solamente por este gobierno sobre la muerte sino también por toda la situación cultural en la que estaban metidos entonces ya el feudalismo ha perdido fuerza eso se ve pero todavía hay feudalismo entonces las personas de una u otra manera siguen siendo vasallas de los reyes de las ideas de toda esta estructura social que ha estado funcionando a lo largo de toda la edad media y de los primeros años de la modernidad entonces esto todavía va a seguir pasando y este grito por la libertad va a ser un grito en el cual va a buscar que yo como sujeto tengo una posibilidad de autodeterminación de decidir qué soy y esta posibilidad de libertad no va a ser entonces solamente una posibilidad de libertad digamos del gobierno de una posibilidad de libertad social en el sentido social del término no sé cómo más decirlo sino también va a ser una libertad de creencia de iglesia entonces va a estar aquí metido el estado y la iglesia con estas ideas de la revolución francesa pues la iglesia va a perder mucho más su poder esta vez no con un golpe a su a su estructura ideológica dogmática que ha construido como sucedió con Lutero sino ahora porque si todos los hombres son iguales yo tengo una igualdad ante la iglesia que antes no tenía ¿sí? que propuso Lutero que promulgó Lutero pero que hasta este momento no se había dado como un ejercicio de estado ¿sí? de que la sociedad misma fuera la que quisiera esa libertad entonces todo este ejercicio de libertad va a significar algo y esto va a significar si ya no tengo ataduras al estado y a la iglesia y principalmente a la iglesia como lo hemos visto va a significar la posibilidad de ciencia libre ¿sí? entonces como ustedes recuerdan cuando hablamos del daimon y todo el elemento que viene detrás de la palabra demonio y toda esta idea un poco sincrética de toda esta estructura que construyó la iglesia todo este imaginario que se ha construido en la iglesia al lado del demonio pues si ya la iglesia no está prohibiendo el conocimiento la ciencia se hace libre entonces la gente que antes quería conocer y no podía ahora puede ahora todo el mundo tiene el derecho divino por llamarlo de alguna manera de conocer de aprender cosas y finalmente vamos entonces a enfrentarnos a un momento de la fraternidad ¿sí? y ¿por qué va a ser importante esta fraternidad? porque esta fraternidad va a decir y esto es muy muy importante en la nación en la en el nacimiento perdón en el nacimiento del estado nación y es que si somos todos miembros de una misma nación todos somos hermanos y esta idea de que de apoyar a alguien que es de mi nación que es de mí de mi sangre hijo de otra madre se podría decir va a fortalecer aún más estos elementos de igualdad libertad y va a permitir funcionar de otra manera la estructura de la ciencia hay un elemento en la ciencia que es muy importante y esto no se puede negar y es el dinero vamos a ponerlo acá abajo el dinero ¿sí? dinero para hacer ciencia necesariamente el dinero es un mediador esencial porque la ciencia exige recursos exige experimentos exige herramientas exige investigaciones un mundo de cosas entonces sin este dinero no hay ciencia eso lo tenemos que tener dentro pero ¿dónde va a salir de este dinero? ah bueno este dinero va a salir de una cosa que surge con la fraternidad que va a ser el apoyo mutuo entonces ahora el estado el surgiente estado de este estado de libertad y cuando hay fraternidad va a decir yo como estado también tengo que apoyar a las personas que están conmigo o que me conforman porque ni siquiera es que estén conmigo es que me conforman entonces este apoyo apoyo mutuo que se ve significado en dinero va a permitirle entonces a la ciencia tener esto una ciencia libre entonces todos estos elementos de la de la revolución francesa van a permitir esta explosión exponencial ciertamente en las ciencias naturales pero no va a ser lo único porque las ciencias naturales pueden tener todo el dinero del mundo o la ciencia general puede tener todo el dinero del mundo pero si no tiene algo más se va a quedar barato ¿si? ok ¿qué va a ser algo más? eso algo más va a ser algo que le va a dar la revolución industrial y es la industria en general ¿si? ¿por qué la industria en general? porque la industria va a construir tres elementos que son esenciales para que esta ciencia libre se mantenga ¿si? entonces vamos a ver primero va a construir la herramienta ¿si? es decir con el auge de la industria va a haber un auge de herramientas vamos a tener todos herramientas de todo tipo herramientas de vidrio que antes tocaba ir a a pedírselas perdón a un alfarero ahora se pueden conseguir mucho más rápido pero en mayor cantidad con mucho menos tiempo mucho más económicas entonces las herramientas van a aumentar ¿si? va a aumentar también porque también la industria necesita el apoyo ¿si? el apoyo económico y el apoyo económico no solamente en en el sentido toma el dinero sino el apoyo en todo el capital de oro entonces las personas que hacen ciencia se van a ver también apoyadas por la industria porque la industria le va a importar lo que diga la ciencia porque es que la construcción de nuevos elementos científicos siempre va a significar la posibilidad de creación de nuevos productos entonces este apoyo de la industria siempre va a estar del lado de la ciencia y por último pero no menos importante la industria va a crear al consumidor entonces ¿por qué va a ser importante el consumidor? porque es que la ciencia no sirve por lo menos de esta manera la ciencia no sirve si es una ciencia inerte económicamente hablando entonces si yo le estoy dando a la ciencia a esta ciencia libre le estoy permitiendo herramientas le estoy permitiendo apoyo pues lo mínimo que puede hacer la ciencia es que lo que ella encuentre me permita consumo entonces esto se va a convertir en una relación fuerte de comercial si se quiere entre la industria y la ciencia y la ciencia en todo sentido acá van a empezar entonces dos elementos médicos a ser muy importantes porque la medicina se puede vender los elementos armamentistas los elementos de transformación de la misma industria va a ser muy importante porque eso es lo que va a marcar el punto de cambio de la forma como se está llevando a cabo la producción y la sociedad en general entonces por eso mismo es que en este momento histórico va a ser tan importante el surgimiento de de las ciencias naturales y se va a permitir en el sentido no solamente de la de la posibilidad de que ahora hay una idea permisiva de ciencia sino se va a permitir en todos los sentidos en el sentido económico político social todos van entonces a girar su mirada en torno a este elemento de la ciencia libre y de la mano de la ciencia libre va a entrar la filosofía ¿por qué? porque la filosofía va a decir ok señores si muy bonito muy interesante todo lo que ustedes están diciendo pero ustedes están creando relaciones formas de entender el mundo de transformar el mundo que antes no existían entonces esta esta noción de la herramienta de la construcción de herramienta de apoyo del consumidor de la relación entre economía y ciencia todo esto la filosofía ahora ahora si con este cambio en la sociedad va a tener un punto de apoyo en la cual comenzar a pensar y donde va a empezar a pensar de una manera más fuerte más allá de todos estos elementos de cómo conozco cómo aprendo todo este tipo de vainas son en estas relaciones que a final de cuentas son relaciones sociales y por lo tanto un actor sumamente importante en la filosofía renacentista perdón ilustrada y posilustrada contemporánea que la llamamos bueno actual va a ser este elemento del estado entonces de ahora en adelante vamos a irnos metiendo poquito a poquito en este elemento del estado de la forma como se va a reentender el estado y todo lo que hay de por medio porque uno de los elementos más importantes para la construcción de este nuevo estado es que esta igualdad se mantenga y esta igualdad se mantiene única y exclusivamente siempre empezamos a entender la moralidad social y cómo moralmente nos vamos en sociedad obviamente la ciencia va a tener una importancia no quiere decir que la forma como conocemos la importancia por el conocimiento se pierda se mantiene obviamente porque estamos ante la posibilidad absoluta del conocimiento que nos promete la ciencia pero el estado también va a tener una una importancia bastante grande bien chicos hasta ahí como introducción entonces a este nuevo momento de la filosofía y de la historia de la humanidad que va a ser la ilustración nada chicos terminamos la clase por ahí espero que todos estén bien estén juiciosos siempre lo digo pero siempre lo digo con toda sinceridad y nos vemos nos vemos ahorita ahorita no ahorita no 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 mañana en la clase de filosofía no 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 Gracias.